¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que por error le capturan al perro de la oscuridad Vamos a ver inmediatamente las imágenes Y ahora tiene que ir rescatando Esa es la idea que... Final Ahora está apareciendo Pero el problema es que es muy larga la presentación Y aparecen los créditos ante el juego O sea, está en el colegio, se arranca el colegio Ahí está con su perro como en un parque Se supone que sucede un eclipse Y en vez de capturar al niñito Le llevan al perro del niñito ¿Ya? Al llevárselo Llega de parte a la casa Y va a rescatar al perro Y esa es la idea central del juego Aquí va encontrando otros personajes Que son como los amigos de él Lo ayudan Y esto es un cuento re largo Y es bien entretenido los juegos Entre dos discos Es difícil O sea, no es tan difícil ¿Tenemos más acción en la introducción o no? Eh, sí Pero el problema es que pasa muy lento La primera vez atrás O sea, al principio La introducción es lenta Sí, bueno ¿Ya? Y... Bueno, ya nada más que ver la presentación Y aquí empieza ¡Ya! Ese... Ese está en el colegio Ah, ya, ya Pero estos monos están como más... Como si fueran de plasticina Claro Si se venían castigados Están durmiendo Se parece a la película de Walt ¿Te acuerdas cuando el profesor Le pegaba al cabrón A los cabrón de chicos? Es bien parecido Además, ¿quién que ha estado en el colegio No se ha sentido más... Maltratado por los profesores? ¿Quién no? ¿Ah? Todos tienen algo de contarle a algún profesor así ¿Qué pasa súper mal en el colegio en todo caso? Tengo que reconocerlo Hace pésimo Me cargaba a ir al colegio ¡Ah, mira! Yo me sentía cera ¡Como recreo! Claro, ¿viste ahí este perrito El cabrón chico? ¿Viste el perro? ¿Y el eclipse? ¿Cuándo? Ahora viene Ahí le tienen un regalo Te veo un niñito feliz con su perro Son muy felices Son increíbles las animaciones Sí Pero es igual Trase... En ese tipo de... ¿A qué le llamas tu juego plataforma, André? Que solamente tienes dos planos para avanzar O sea, un fondo Y la... Tu pantalla Y dos planos hacia los que avanza Izquierda o derecha O arriba o abajo Esa es la forma más simple del juego Ya ¿Y qué necesitas tú para jugar este juego? Bueno, ingenio y un poco inglés ¿De un poco de qué? De inglés Ya Igual delante de sentir Ya, ¿qué ocurre en el eclipse? Así que vamos a jugar nomás Ya sabemos lo que pasa El eclipse se lleva al perro Y en este caso ¿Pero qué somos? ¿Somos un perro? No El niñito Ah, somos el niñito Vamos a buscar al perro Ah, ya, ok Ya, cuéntame tú Bueno, tenés que ir avanzando Tenía un arma al principio Tenés que tener cuidado de las sombras Esa es la ley del juego Aquí las sombras te atacan Y tenés que ir buscando la moneda de esquivar Por decirlo así Que no te vayan a matar No te vayan a pasar nada Que ahí siempre son los esqueletos Son estos monitos Ya, los controles lo ocupas de la misma forma Eh, mira Círculo dispara Y con X salta Y con la cruz Y con el par te mueves ¿El objetivo del juego? Avanzar lo que más puedas ir Nunca son tan complicadas las partes que tenés que hacer Sino más la cantidad de niños que tenés que matar El nivel de dificultad de 1 a 7 Ponle una nota Es un 5 por lo menos Ah, ya No, no es tan difícil No, no es tan difícil Ni tampoco es tan fácil ¿Nivel de violencia? Se podría decir que no tiene tanta violencia Para los personajes que los vayas integrando Ya ¿Violencia? Es bien entretenido ¿Sí? Es bien entretenido Bueno, estos juegos sí que sean como para jugarlo 5 horas seguidos Ni 2 horas seguidos Te aburrirían Ya Pero el modo de juego es bien entretenido Bien simple ¿Lo puedes jugar de 1 o 2 de ellos? De 1 solamente No es como los juegos de pelea o futbol En ese estilo Entonces aquí saben los personajes que realmente están apuntando Y la dificultad que tienen no es tanto que sea difícil en el juego Sino que aparecen enemigos en masa ¿Por qué? Entonces Entonces Esa sería la De las maneras más entretenidas que tienen otros juegos ¿No tiene por esto? ¿No tiene sangre, violencia? No No Violencia es muy poco Que son solamente Fue de la parte Que uno de los cineros Pero el juego en sí Es bien simple Y bien entretenido Ya Apto para cualquier edad Así que no hay No hay censura No hay problema de edad Porque yo puedo jugar un niño chico de 5 años, 7 Hacia arriba Ok 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 Ya Me quedó clarísimo entonces Ese juego Andrés ¿Qué más sorpresas tenemos? Para hoy día No sé Podríamos mostrar otro juego No, pero con eso estamos Pero teníamos un regalo, ¿no? ¿Cuál es la polera que íbamos a regalar? Bueno, hoy día vamos a regalar otra polera de Resident Evil ¿Otra? Ok O si no, podríamos cambiarla más adelante Que sea una de Tomb Raider Dependiendo Ya, si es que Ya, el ganador El ganador se llama Carlos González Y es de la Florida Carlos González Puedes venir mañana Ahí no hay más torres con las 0825 A partir de las 10 de la mañana Si no te gusta esta de Resident Evil Te cambiamos una de De Tomb Raider De Tomb Raider Pero, ¿viene la Lara Claus? Si, con todo incluido Pero entonces regalemos esto Porque yo quiero la Lara Claus para mí, ¿ok? Todavía no tengo mi polera de Tomb Raider, ¿ah? Debe Agradecemos entonces a Juizma Ahí está apareciendo la dirección Yo la tengo por acá La voy a leer también Si es que la encuentre Un mundo en videojuegos Teléfono 252-2654 O 632-3859 Agradecemos a ellos los regalos Muy buena onda Y también vamos a recordar nuestro Número de fax Para que nos sigan llamando Y nos sigan mandando cartas Tan entretenidas como la que llamó Alejandra Gutiérrez Este, Alejandra Gutiérrez Este round y medio es para ti Alejandra Gutiérrez, felicitaciones Muchas gracias por tu carta Así que sigan escribiendo Mandando cartas de que suban y bajen Ahí está saliendo el fax 252-5204 Para Alejandra Gutiérrez Es este round y medio Y nosotros ya volvemos con Una nota especial Con Charlie Stove Que nos trae tatuajes Estás acá en Bacania No se pierdan Por fin llegó Fan Club Chile La nueva línea telefónica Que te permite tener nuevos amigos y amigas Por todo el país Las 24 horas del día Sin que te cueste un ojo de la cara Llama ya al 705-151 Y podrás conversar tanto como quieras Por tan solo 600 pesos por llamado Fan Club Chile La mejor manera de conseguir amistad Y quizás mucho más Desde regiones Debes marcar los tres dígitos de tu carrier 2-705-151 Si no logras comunicarte Intenta con otro carrier Llama ya No te arrepentirás Ven a ganar Ven a triunfar Una carrera te espera Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo Ven a ganar Ven a triunfar Una carrera te espera Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo Centro de formación técnica Simón Bolívar Une a los triunfadores Ejército 91 Y Agustinas 18-59 Metro Los Héroes Busca tu cupón en todos los envases marcados de Milo y Milo Cereal Y atrapa al instante espectaculares cometas parapentes Tablas de surf y muchos premios más Prepárate y descubra el lado más alucinante de este verano Con Coral Beach Mirror Pronto en Chilevisión Usted volverá a sentir escalofríos Al descubrir que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión Nadie está salvo ¿Qué puede ser tan poderoso que no puedas escapar? Pronto Usted volverá a sumergirse en la serie más impactante del último tiempo Milenio Pronto En su nueva temporada Chilevisión lo tiene Whetherás Trato Número Tque Número Tque 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video